Antes de empezar el vídeo quería comentaros que un 60% de las personas que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Si tú eres uno de ellos, por favor suscríbete, es gratis y apoyará enormemente este canal. Como ya sabéis algunos, tengo la mano aún fracturada, es más, me tienen que operar, así que la edición de los vídeos de estos meses estarán un poco flojitos, pero aún así, espero que os gusten. No os entretengo más y os dejo con el vídeo. Me mataban, tío. Otro inventario de piedra llevo, borde. ¿Se quiere dar otra capa? De momento no. De momento mejorar la casa, quemar, hacer más hornos. Voy a guardar esto dentro. Jogámoslo. Para dos meses que quedan llegaremos al año. ¡Que no sube! ¡Que no sube! ¡Que me mato! ¡Que no sube, Lely, ¿qué pasa? ¿Por qué no sube? Que se cuesta mucho. Está rascado todo. Floppy, gracias por la sur, loco. Este ya no fufa, ¿no? No, ya no fufa. Joder, me lo grabé. Otra vez que le queda poca bala y otra vez que no tiene bala. Solo... ¿Pero cómo la pongo para que ataca a todo el mundo? Pues eso es igual que la de siempre. No. Tendrá bala, ¿no? No es que termina esto, niño. Ah, atacar a todos. ¡Todo, todo, todo! Funciona, funciona, funciona. Vale, con suerte. Vale, armario. Le tiro un extra armario. Van equipados, ¿eh? Vete para adentro. Ven. Que voy a hacer raya. Uf, lo que hay aquí. Madre mía lo que hay. Chapo, ¿eh? Métete. Bueno, tú ahora pon el code. Todo bien. Semi. Por lo menos tiene armas. Semi, madera, saco. Level 2. Comida. Armas, dos pica-pica. Mira qué caja de componentes. Metal. Uf. Menos más que está esta puerta de garaje cerrada, ¿sí? No veas, loco. De azufre no salió worth, ¿sí? Pero... ¿Has visto el armario? 886 de scrap, loco. Luli, tú la azufre y no la había visto. What the fuck? Que me ha triunfao, tío. Que me ha triunfao. Cógete un pica-pica. Vamos a romper escamas. Voy a poner más puertas, ¿eh? Que no me fío yo. Que venga, gente. Que me ha triunfao. No, no. Sí, le he dado yo al tío. No veas, ¿cómo están estos de tíos de... de madera, loco? Loco. Mete cosas en caja. Voy a tirar todos los picos por chocos. Hostia, qué palo, ¿no? Pues veas, loco. ¿Qué vas, piso el este? ¿Lo de la barbacoa? No. Voy a hacer todo pólvora para tener más espacio. Cambia de lado. Si no, no nos vamos. Madre mía, vaya palo, loco. Tiene AK, el pavo, ¿eh? Tiene AK, ten cuidado, ¿eh? ¿Dónde estás, Tole? ¿Qué puerta es? ¿La doble de chapa? Esa es. Sí, la puerta de chapa, la de chapa. ¿Y por ahí arriba no lo veis, o qué? No, no. No se puede. Vale, las vincas, las vincas. Necesito las vincas. ¿Dónde estás, Tole? Abajo, tírate para abajo. Cuidado. Cuidado. Desde fuera, Tole. Tíramela, tíramela. ¿Qué están haciendo más? Vale, ¿qué abre? Abierto, abierto. Buah, me ha hinchado, ¿eh? Es que tiene el pico, el cabrón. Tío, el otro me ha reventado, ahora no. Me cojo las cosas. ¿Tenéis cura? ¿Has muerto, borde? Uno, sí. ¿Tú has muerto? No, el de acá está el foco. Pero voy a siete de vida, si le pico me mata. Tienes... Tío, me cago en la puta. ¿Has muerto, borde? Yo sí, ahora sí. Toma, te tiro aquí comida. O sea... O ven rápido. Ah, tal. Sí, va, o sea, son muy piquedas, no es muy difícil eso, ¿eh? Además, es muy difícil a Levincam porque tal, al final, como que hay un hueco a la derecha. Sí, no hay que disparar ese, tío. ¡Ay! Me ha matao, tío. Y me ha quitado explosivas. No, tío. No hagas eso, que ahora no hay nadie con arma ahí dentro, tío. Feado, dices. No, no, no. No, tu puerta, ¿no? Puerta, agarro dos puertas. Venga, borde, dale. Eh, está el agujero ya ahí. Métale, p... No se iba a borde. Le da, ¿a qué? A la puerta, a la puerta. Bueno, se ha roto, ¿eh? ¿Se ha roto? No, 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 no tiene códulo, ¿eh? Pero dale, dale. Ábrela, ábrela y le meto pepo. Ábrela y le meto pepo. No, tiene cerradura, tiene cerradura. ¿Cuánta vida tiene? A puerta. De 80. Quítate. Lo ha matado, lo ha matado. Estoy bondad, estoy bondad. Levanta mi... Levanto, te levanto, te levanto. Puede estar otro, ¿eh? Te he lanzado cohetes. Sí. Le meto otro pepo, ¿eh? Pa dentro. Espéte, espéte. Espéte, me asumo yo primero, creo que no hay nadie. Me asumo, me asumo. No hay nadie, no hay nadie. Lo ha matado, acaba de aparecer, lo ha matado. Ah, lo ha matado a mí. ¿Sí? Sí, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Pa dentro. ¿Y el armario? Lul, ¿cómo está esto? ¿Y el armario, loco? Creo que lo has reventado, tú. No sé dónde está. Mira a ver si tienes... Biddy. Escucha a alguien respanear. Eso yo, creo. Habrá sido el Amper, que tiene como afuera. Claro. Llevas el AK, ¿eh? Sí. Me estoy curando. Vale, no hay, no hay... No tengo building block, ¿eh? Vale, pues construir, construir. No, no, no. Madre mía, todo lo que hay aquí, borde. Construir. Cerrar. C4 y todo, ¿eh? Los que no han quitado esta tarde. Pero si estos venían con C4. Es que esta tarde no han quitado C4. Viven cerca, ¿eh? Porque en notas ha venido antes. Estoy buscando madera. Soy yo del caballo, ¿eh? Trae madera de casa, borde. Estoy aquí en la casa ya. ¿Puedo hacer falta madera? Voy a coger mi cuerpo, ¿eh? ¿Me utilizasteis? Se ha escuchado alguien respanear. ¿Cómo está esto de arma, Lul? Se ha escuchado alguien respanear, ¿eh? Esta puerta creo que es suya, ¿eh? Aquí hay 200 de arma. No, 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 porque están picando, ¿no? No, no están picando. Me voy a ir fuera, ¿eh? No, no están picando aquí en este lado. Necesito madera. 200 llevo ya encima. Salgo ya, salgo ya atalada, si no. Va, ahí hay una, chabrón. Claro, pon ahí una puerta, Lul, tío. Dos puertas. Vamos por saco. Autorízate. Ya estamos autorizados. O sea, no le pongo mal a la chetopeda. Tontes nada más, pero bueno, algo hará. Hay piedra y pólvora, tío. Yo me voy para arriba, aparte, se ha cubrido. Yo creo que ese tío no va a venir más. O sea, que son mucho. Hay aquí 41 cartuchos, ¿eh? O sea, lo ha visto. Te hallo, salgo a la chetopeda. Todo lo que hay en el suelo, ir metiéndolo en caja. Eso es lo primero. Sí, sí, bien. Hay que hacer cajas, de hecho. Bueno, en el armario me todo esto ahora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así como siempre, apoyadlo con un buen like. Sé que ha sido un poquito corto, pero bueno, los próximos serán mejores. Ya sabéis que no estoy en mi mejor momento. Y bueno, nada más, chavales. Lo único que os voy a deciros es que voy a estar todos los días en directo por Twitch, streameando este nuevo Wipe. Así que si os queréis pasar, sois bienvenidos. Nada más que deciros, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo.